Bienvenido, queridos hermanos de Semillas de Fe, espero que estén todos muy bien. El día de hoy, después de mucho tiempo, tenemos a nuestro querido padre Raúl Sánchez, que nos viene a dar un hermoso tema muy actual para los tiempos de hoy. ¿Cómo estás, padre Raúl? Pues, muy bien, Manuel, encantado de compartir este programa con tu audiencia, esperando que salga un programa interesante para todas las personas que te ven y te escuchan. Así es, padre Raúl Sánchez, ya lo extrañábamos por estas plataformas, un gusto que esté acá. ¿Le parece si empezamos con una oración? Claro, Manuel, y más faltaba, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor Padre del Cielo, invocamos la presencia de tu Santo Espíritu para que nos acompañes en este conversatorio. Bendice, señor, hasta la audiencia de Manuel, que lo ven, nos escucha a través de este, su canal de Semillas de Fe, y que tu Santísima presencia, pues, nos oriente, en este momento, en este programa. Lo pedimos por interacción a la Santísima Virgen María, y que se nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre Raúl Sánchez, se están introduciendo dentro de la iglesia palabras que parecen verdades, pero en realidad llevan un fondo oscuro. Bueno, pues, todo tiene que ver con con el lenguaje, por ejemplo, las modernistas. Dentro de toda esa programática que vienen desarrollando los los modernistas, personas que consideran que que lo moderno es lo que es mejor y lo que va a hacer que las cosas marchen, pues, mucho mejor que las anteriores. Entonces, hace parte toda una reingeniería social, toda una una reorganización de lo que la institución, las instituciones, la familia, la iglesia, todo lo que hace referencia al lenguaje, a la a qué, al arte, a la economía, a la política, todas estas esferas que donde nosotros marcamos, pues, están haciendo algo que prácticamente están yendo en contra de la misma realidad de la vida y la naturaleza del ser humano, ¿no? En el caso, como se trata de hacer una reingeniería, de reelaborar nuevamente la cultura, entonces, pues, tocan los aspectos de la política, tocan los aspectos de la economía, tocan los aspectos de la publicidad, tocan los aspectos de y aparece también aparte de el lenguaje. En la medida que uno cambia el lenguaje, pues, va a cambiar el concepto, tú cambias de la manera que tú tienes de hablar, vas cambiando las realidades y los conceptos, las ideas. Entonces, vamos a, para no enredar mucho a tu audiencia, entonces, vamos a mirar algunas cosas que yo creo que son necesarias decir, ¿no? Por ejemplo, empecemos con palabras que hemos escuchado, ya, planos concretos, dentro de nuestro ambiente católico, tienes que ser tolerante. ¿Se ha escuchado eso? La palabra tolerancia es una palabra que es muy bonita. Entonces, la palabra tolerancia tiene dos acepciones, ¿no? La primera es, es sufrir, llevar con paciencia las cosas. Es decir, estoy pasando esta situación, hay un hijo que tengo enfermo, tengo que tener tolerancia frente a su malestar, a su irritabilidad, a su problemática, ¿no? Eso afecta el entorno familiar, entonces, debo tener tolerancia, comprensión frente a todas estas cosas para sobrellevar esto y tratar de que todo sea, se desarrolle lo mejor posible. Es una parte, es lo que puede ser tolerancia, la verdadera tolerancia, sufrir y llevar con paciencia las cosas. La segunda es disimular o permitir cosas que no son lícitas. Entonces, pues, esta persona, pues. Acaba de ver, padre, eso creo recientemente en Navidad, ¿no? A ver. Que había un estado en México que quería prohibir los nacimientos, porque según ellos, eso podría afectar a un grupo de personas, a un minúsculo grupo de personas, y bueno, aquí habría que aceptar y esconder las imágenes para ser tolerante, ¿no? Exactamente, para no ofender, eso es un claro ejemplo, un buen ejemplo, esa parte de tolerancia. Entonces, una pregunta, vamos a mirar, si eso es ser, si eso es ser tolerante o ser estúpido, ¿no? La palabra estúpido es bien clara. Vamos a mirar. Estamos en un contexto hispano, un contexto latino, un contexto donde nosotros se puede decir que somos católicos, religiosos, y somos prácticamente, tenemos esa cultura, esa tradición de los nacimientos, los pesebres, ¿no? Que están en nuestras casas, que nadie se les pone en las vitrinas, que están en cualquier lado, en los anuncios publicitarios, y todas cosas. Y somos, somos en un alto porcentaje católicos. Listo. No me vengan a decir que porque pronto hiciste un judío, un musulmán, que prácticamente es cero punto cero uno por ciento de la población, entonces guardamos nuestras traducciones, guardamos nuestra cultura en aras de de no herir, porque hay que ser tolerante, ¿no? Es eso que uno dice idiota. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos obligando a esta gente, al musulmán, al judío, a que se haga católico, no estamos obligando a que veneren esas imágenes, no estamos obligando a que se vuelvan a los aves, no estamos obligando a nadie, pero tampoco vamos a esconder y a tapar, ¿no? Lo que es propio nuestro, nuestra catolicidad, nuestra tradición, especialmente en épocas de Navidad. Entonces, es un claro ejemplo que lo que bueno que lo propongas, de cómo hay que hay que ser tolerante, hay que ser tolerantes, por favor, no le digas nada, pues, dime. Padre, eso es más o menos como, por ejemplo, usted está en Estados Unidos, es como si dijera, hay que esconder la bandera de Estados Unidos porque hay un minúsculo grupo que es latino y se vayan a ofender con la bandera de Estados Unidos. Sí, exactamente, es la misma cosa, es la misma cosa, pero sin embargo, sin embargo, existe algo que llaman ley y la ley constrime, la ley opera negativamente a favor de eso hace parte del progresismo, de un modernismo, donde a través de leyes ahorcan, ¿no? A las personas que no comparten esa misma enfoque, esa misma visión. Muy bien, con ese ejemplo, yo creo que la gente, pues, ha podido captar y es bastante ilustrativo lo que tú dices. Bueno, vamos a mirar palabras concretas. Dentro de este ambiente que nos movemos, dentro de los derechos que tiene la mujer, hay un derecho que llama los derechos reproductivos de la mujer. Todo dentro del ambiente y la realidad de los derechos de la salud femenina. Cuando ustedes escuchen salud femenina, los derechos reproductivos de la mujer, ya vaya abriendo las antenas, prendiendo las antenas y que suenen las alarmas, porque le van a hablar de aborto. Ya. Entonces, dentro de esos derechos que tiene la mujer en su salud, aparecen los derechos reproductivos de la mujer y dentro de esos derechos reproductivos de la mujer aparece, ¿no? El derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. Esa palabrita interrupción, ¿no? Entonces, es una mentira, una falacia. ¿Por qué? Porque un embarazo no se puede interrumpir. La interrupción es cuando se inicia un proceso y se detiene ese proceso por algunas circunstancias para que después continúe, ¿no? Eso es una interrupción. Se inicia un proceso, se detiene por alguna razón para que después continúe. Estoy hablando contigo, ¿no? Me llamaron por acá por teléfono, paramos la grabación, atiendo la llamada, regreso, y seguimos grabando. Eso es una interrupción. Pero el embarazo no es una interrupción. El embarazo simplemente es finiquitar, acabar. Dentro de esta, dentro de esta realidad, aparece otra palabrita. Entonces, ya sabemos que los derechos reproductivos de la mujer, la interrupción voluntaria del embarazo, ya sabemos a qué se, a qué obedece esto, ¿de dónde sale? Del aborto. Bien, ya sabemos qué significa el aborto, ¿no? Entonces, ya voy a parar allí. O la otra palabrita dentro de este contexto es la persona gestante. Usted va a encontrar dentro del discurso de algunas mujeres que respaldan todo este tipo de agendas y todo tipo de cosas frente a la salud femenina. Entonces, hablan sobre la persona gestante. Pergunta que la persona gestante puede ser un hombre, puede ser una mujer, una persona, ¿correcto? Pero, ¿dónde está el engaño? Que las que única, las únicas que gestan son las mujeres. ¿Por qué no quiere, ¿por qué no dicen la mujer que está gestando? ¿Por qué dice la persona gestante? Pues, esa hace parte del proceso de la reingeniería social dentro de este progresismo, dentro de este modernismo, que a través del cambio del lenguaje, quieren quitar las realidades y los conceptos de hombre y mujer. Porque tanto el hombre y mujer, entonces, son lo mismo. Simplemente, según tu auto-percepción, pues, tú ya verás, si te encasen lo mujer femenino, te encasen lo masculino, te encasen lo fluido, te encasen lo no binario, te encasen el transgénero, te encasen, etcétera, etcétera. Entonces, o viemos estos conceptos de hombre y mujer. Como la mujer es la única que gesta, pues, si digamos, digamos, la persona gestante. Eso se escucha en el discurso de estas mujeres, ¿no? Que les gusta ir más allá de donde ir, ¿no? Por no nombrar la palabra feministas. Pues, ya lo dije, pero es así. Persona gestante. Entonces, si la persona que escucha ese concepto, esa palabra, esa frase, persona gestante, entonces, pero un segundo, persona gestante, para ahí. No puede ser persona gestante, es mujer, porque los hombres no gestan. Listo, bueno, esa es otra. La otra. La persona gestante. Por acá mucho se utiliza, padre Raúl, por acá mucho se utiliza, padre Raúl, el derecho de la mujer. Pero, ¿qué pasaría si el bebé que está esperando es mujer? Sí. Hay que recordar, uno de los derechos básicos es que el derecho de una persona termina cuando empieza el de la otra. Exacto. Entonces, hay un ser vivo ahí, ¿no es así? Entonces, se está hablando en una falacia al decir solamente el derecho de una mujer, pero ¿cuál es el derecho? Exactamente. Bien, tiene razón en esa parte. Seguimos con otra frase, con esta palabra que dice el cambio de sexo. Eso es otra cosa, el cambio de sexo. El cambio de sexo no existe. Existe un cambio estético, ¿no? Un cambio físico. Si el hombre, pues no sé, quiere convertirse en mujer, te comillas, pues se implantó senos, se empezó a hormonizar, se le angustaron los hombros, se le angustó la la barbilla, se le suspendió la salida del bello facial, la barba, entonces, pero eso no es cambio de sexo, eso es cambio, un cambio físico, ¿por qué? Porque la realidad del ser humano, de toda su realidad, empapa toda la antropología, ¿no? De ser humano, hombre o mujer. Entonces, así el hombre que quiera convertirse en mujer, por mucho que se ponga senos, por mucho que se decrecen las las uñas, el pelo, sigue teniendo próstata. Su su realidad cromosomática es X, Y, ¿ya? Toda la realidad biológica es de varón, ¿no? Entonces, ¿para qué nos hacemos? O sea que el cambio de sexo no existe, pero si nosotros no es, no advertimos esto, la gente dice, ¿y tuvo cambio de sexo? No, el cambio de sexo no existe. Escribí aquí lo siguiente, el sexo está en toda nuestra realidad antropológica, cromosomática, próstata, ovarios, cuerpo calloso, realidad de la sinapsis, conexión celular, todo eso hace parte de lo que define al hombre y la mujer. Por lo tanto, si yo me pongo un implante de unos senos y me dejo crecer el pelo, y me dejo crecer las uñas, y me hormonizo para que la voz se me suavice, esos son cambios de orden estético, físico, pero no cambios de sexo, porque sigue diciendo hombre, porque mi realidad biológica no lo puede desmitir, punto. Era una cuestión de orden exterior y eso no es cambio de sexo. Bien, pero sin embargo, así no lo dicen bien. Nos ven. Nos ven. Sí. Esta otra, esta que es que se escucha mucho entre los jóvenes, el tal todes, el todes, ¿no? Porque si decimos todos, estamos excluyendo a a todas. Y si decimos todas, estamos excluyendo a los que son hombres. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos inventamos algo que no diga todos o que no diga todas. Pues decimos todes. Entonces uno se pregunta, ok, ok, vamos a ver. ¿Y por qué no decimos todis con i? ¿O por qué no decimos todus? ¿Por qué todes? Entonces nos van a salir con algunas reglas gramaticales porque es que la i en este caso o la u en este caso no funciona entonces inventaron ustedes, ¿no? Una nueva forma de hablar por ser inclusivos y entonces yo creo que por ahí no es. Y se está obviando lo siguiente. A ver, nos tratan de un lenguaje inclusivo. Se olvidan de lo siguiente. ¿Qué mejor lenguaje inclusivo es este? Buenos días, mamá. Te quiero, hermana. Eso sí es lenguaje inclusivo. Estamos afuera hablando de todes y todes y todes y niñes y y un montón de cosas, ¿no? Pero no tenemos, no incluimos a nuestra familia, nuestra vida, no incluimos a nuestra mamá, por la mañana salud a nuestra hermana, a nuestro papá, a nuestro abuelito, nada. No, no seamos tontos, es una cosa. A ver, la inclusión también podemos hablar de todo, ¿por qué no? ¿Por qué no aprendemos a hablar el lenguaje manual para para los sordomudos? ¿Por qué no aprendemos braille para los ciegos? Porque tenemos que todo es una cuestión de orden ideológica que creen que porque cambian la letra de una palabra, ya todos somos incluyentes, vean, no seamos tan babosos. Es que aquí lo siguiente. mire la 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 parte del idioma, el idioma tiene una una morfología, una sintaxis, una gramática, toda una estructura para que nuestras palabras tengan un sentido y que puedan comunicar. Y entonces uno escucha lo siguiente. Estudiante. Entonces no ponemos estudiante, ¿no? Pero ¿por qué? Si ahí cabe la palabra E. Porque tenemos que decir estudiantas, pero estudiante no se dice, pero ahí está, pero ahí no cabe la la partícula, la letra E, ¿por qué no? Precisamente porque es un lenguaje contradictorio, un lenguaje falso, un lenguaje que es ideologizado y lo que quede es de alguna manera tratar de que a través de ese lenguaje se hagan cambiando los conceptos de que hay en de masculino y femenino en nuestra cultura. No sé si quieras decir alguna cosa. Sí, padre, con eso, con respecto a esa inclusión, también se trata de decir que la iglesia debe aceptar todas estas tonterías porque la iglesia acoge a todos, es madre de todos, y como es madre de todos, tiene que que escoger a los todes, a las niñas, y a cualquier cosa que este pueda venir posteriormente. Sí, pero eso, eso lo piensan los que no saben Sagrada Escritura, o los que quieren pasarse por la debida Diego a la Sagrada Escritura. El evangelista Mateo dice claramente que no, no todos, no todos entrarán al reino de los cielos. Esa es palabra del señor. Que no me venga ningún progresista, modernista, o muy solidario, ¿no? Dentro de la perspectiva cristiana católica, a dársela de artista, porque la tradición, ¿no? La Sagrada Escritura y el magisterio, son los que nos han enseñado esto que estoy diciendo acá. Son, no todos, no todos entrarán al reino de los cielos. Es decir, que hay algunos excluidos. ¿Cuáles son los excluidos? Aquellos que no hacen la voluntad del Padre Dios. Eso lo dice nuestro señor Jesucristo. Entonces, nuestro señor Jesucristo era una persona excluyente. No, no era una persona excluyente, era una persona que sabía incluir. Lo que pasa es que si tú no quieres seguirlo, y tú no quieres obedecer al Padre Dios, pues eres tú, no Cristo Jesús. O sea, que no vengas a decir que Cristo Jesús te excluía, que Cristo incluye. Lo que pasa es que esto está manipulando la palabra que dice nuestro señor Jesucristo. Jesucristo bien lo dijo, no todos, no todos, no todo el que me diga, señor, señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Dios. Aparece aquí una palabrita mágica de algunos. Usted es fundamentalista. Entonces, todo aquel que dice la palabra del señor tal cual es, entonces, de alguna manera lo tienen que descalificar. Usted es fundamentalista. Y una cosa que uno aprende, que digo, Manuel, aquel que no tiene argumentos, siempre va a ofender, a ridiculizar, a mofarse. Y ahí uno ya sabe, no tiene argumentos, este es un enemigo fácil de vencer. Porque si tú me ofendes a mí y me ridiculizas, es porque no tiene argumentos, unas bases racionales, unas bases serias, no lógicas, que puedan desvirtuar mi afirmación. Y como no lo puedes hacer porque no la tienes, entonces tienes que llegar a descalificar y hacer falacias ad hominem, que por lo general son las que siempre se usa. Entonces, no, no. Entonces, cuando dicen, es que el señor incluye, es que el señor nos ama, es que el señor nos acoge, es que el señor nunca va a sacar a nadie. ¿Y quién le dijo a usted eso? Dígame, ¿dónde está eso en la Sagrada Escritura? Y yo le creo. Dígame, ¿dónde está eso en la tradición de la Iglesia Católica? Y yo le creo. Dígame, ¿dónde está eso en el magisterio? Y yo le creo. No, señor. El señor nos llama a todos para que seamos santos, pero hay unos que no van a responder. Por eso, el señor dice, no todos, qué pena, no todos. Otros, donde dice no todos, son muchos los que se salvan. Y ahí entra, padre, también, el Dios no castiga, Dios es misericordioso, la falsa misericordia. Exactamente, pero ¿sabes por qué? Porque es que la gente, yo no sé a quién se le ocurrió decir que el castigar es porque se odia o porque no se quiere. Seamos babosos. A ver, usted, padre de familia, ¿usted odia a su hijo? No, no lo odia. ¿Usted ama a su hijo? Claro. ¿Y cuántas veces no le ha echado una chancletazo? Ah, bueno, entonces, ¿por qué lo odia? No, entonces, no seamos tontos. Es que nos quieren manipular, pero cuando uno utiliza la razón, la lógica. Entonces, él que es el que castiga, es porque muchos se le ama. Cuando el señor dice, miren, ustedes, yo soy, yo soy el árbol de la uva, y ustedes son los sarmientos, ustedes tienen que estar prendidos a ese árbol de la uva. Desprendidos de mí, nada pueden hacer. Y resulta que el señor, en la medida que va viendo que la rama va unida al árbol, llega ahí la boda. ¿Qué significa el podar? El podar se indica a unos ajustes, unos regañitos por ahí, unos, nada, eso es, ¿para qué? Para que demos mayor fruto. O sea, hermano, que el señor acoge, ama, reúne, ¿no? Pero también el señor corrige, castiga, pero también lo dice, hay momentos en que ustedes ven esta prueba algo como feo, pero pues viene la alegría de saber que fueron obedientes y saben por qué el señor permitió o o hizo este esta reprensión. Entonces, es necesario no déjanos envolver, ser claritos, la sagrada escritura nos dice otra cosa, cuando yo escuché alguna vez esto, que todos nos encontraremos allá arriba, todos nos encontraremos allá arriba, y escuché esta parte donde el la parábola del hombre que es una fiesta para su hijo y que los primeros invitados no fueron, entonces que el señor mandó a que trajeran los buenos y los malos de las calles, los caminos, se le metieran a la fiesta, cuando el señor salió a saludar a todos, entonces alguien se quedó ahí, y es que el señor salió a saludar a todos. Esa palabra es interesante, salió a saludar a todos, pero no siguió con la parábola, ¿cuál? El hombre que no se revistió de la, no se traía su traje de fiesta, ¿qué pasó con ese? ¿Por qué no habló de ese? ¿Ve? Sáquenlo, bótenlo de aquí, entonces sigue que hay un explícito, aquel que quede tomarle el pelo a Dios, aquel que quede tomarle el pelo a Jesucristo, aquel que no quiere pasar por la puerta que es él, aquel que quede saltarse, ¿no? El corral, entonces, ojo con eso, ¿para qué nos inventan y nos reinventan la sacra de escritura? Ya está escrita, la iglesia ha llevado dos mil años interpretándola, manejándola, ¿no? Sabemos qué significa cada parábola, ¿por qué la cortan? ¿Por qué la limitan? ¿Por qué la cercenan? ¿Por qué la sesgan? Porque no les conviene la totalidad de esa palabra, pues la palabra del señor es más cortante que espada de los filos, ¿no? Que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y cuando se saca no regresa vacía, punto. Si no le gustó, lo siento, hágase protestante, vuélvase musulmán, vaya, póngase a vender empanadas en la esquina, pero no nos insulte la inteligencia y decir esto, ¿cómo molesta? El padre Raúl le falta misericordia. Es un hombre que no se ha vivido a amar. No, 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 nada de esas cosas. Al contrario, al contrario, soy sacerdote de la iglesia católica, validamente ordenado, no tengo problemas con la iglesia, unido al papa, todas las cuestiones, pero estas cosas hay que decirlas, decir. Otra palabrita, para no, para no irnos, para no irnos así nomás. Mire, esta que aparece acá. La palabra walk. ¿Se ha escuchado la palabra, el término walk? El término walk viene del que se indica desperté. Es el pasado de wake, wake up, por ejemplo, en Estados Unidos uno dice wake up, estoy como que levántate, wake up, despiértate, wake up. Entonces, el término walk es desperté, ¿no? Y ese término walk significa estar alerta, ya me desperté de las injusticias raciales, eso en el primer caso, en el primer, un primer caso. Fue avanzando eh pocos años y eso apareció cuando cuando este trata realidad del de Black 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 que era todo este caso de este hombre que fue muerto por estos policías, entonces de ahí apareció, pero se extendió más, se extendió más, y se cambió más el término walk, que significa es estar despierto sobre los temas políticos y sociales, ya no solamente raciales. Entonces, el término walk en realidad significa la clara descripción de los hipócritas que se creen moralmente superiores y quieren imponer sus ideas progresistas sobre los demás. Si tú no eres walk es porque estás dormido, no entiendes, eres un retrógrado, eres un arcaico, te quedaste en las cavernas, eres del medioevo, tú eres la época de oscurantistas, tienes que despertar, wake up, wake up, vamos, wake up. Entonces, el walk es sinónimo de estar a favor de las políticas feministas de izquierda, de la agenda de los las consonantes coloridas, ya sabes cuáles son las consonantes coloridas, ¿no? El uso de pronombres de género, neutro, ecologismo, derechos, interrupción, todas las cuestiones. Entonces, las personas que no son walk, son los que quieren conservar. Están desfasadas. Ah, sí, están desfasadas, están anticuadas. Entonces, hay que mirar la cultura walk hoy en día. Entonces, la cultura walk hace parte de toda esa realidad de la ingeniería y que a través de ese lenguaje nos están diciendo, tú tienes que ser walk, tienes que despertar las realidades sociales, políticas, económicas, no raciales, culturales de tu nación. Tú no puedes quedarte en el medioevo, ese retrógrado. Hay cosas que tienen que cambiar, que tienen que evolucionar, despierta. Y así, y así nos van manejando y nos van haciendo que que dentro de esta realidad cultural, pues nos sigamos en ese tipo de lenguaje, tipo de expresiones que lo que hacen es prácticamente desarticular toda una una realidad antropológica, cultural seria, que es la tradición cristiana. Punto. Así de sencillo. Nosotros tenemos una tradición cristiana y es la tradición cristiana lo que quieren derrumbar. Sabemos que de Europa, que vino, vinieron acá para evangelizarnos. Entonces, esa Europa no se llama Europa, sino se llama precisamente la cristiandad. Y cuando uno va a ver la música, de los grandes, de los grandes clásicos de la música, es música cristiana, el arte cristiano, el nombre de las calles cristiano, todo es cristiano, ¿no? Las universidades fundadas por la misma iglesia, los hospitales fundados por la misma iglesia, la biblioteca fundadas por la misma iglesia, todo eso, toda nuestra cultura es cristiana. Eso es lo que quieren acabar. Entonces, ¿cómo se acaba? ¿Cómo se acaba una tradición? ¿Cómo se acaba una cultura? Pues, desarticulando, desarmando lo que la sostiene. ¿Y qué es lo que la sostiene? Cristo Jesús. Una vez vamos quitando a Cristo Jesús del partido, entonces vamos funcionando mejor. Y te voy a discutir, por ejemplo, para no aburrirte ni a tu audiencia tampoco. Este, cuando se nos habla de error o equivocación, puedes decir que cometiste un error, todos cometemos fallas, nos equivocamos, ¿eso qué significa? Que la palabra pecado se está arrinconando. Y entonces, en la medida que tú vas arricondando a la palabra pecado, vas arricondando al mismo Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino por los pecadores. Pero si ya no tenemos pecado, pues, ¿para qué Cristo Jesús? Entonces, Cristo Jesús queda como un, como un ser muy bueno, muy, que hizo aquí cosas muy lindas, y nos habló de una manera espectacular, pero no más, no más. Porque la realidad es que el pecado no está. Lo que pasa es que está el error, la equivocación, todos fallamos, todos somos humanos, tenemos derecho a rehacer nuestra vida, a reinventarnos, como dicen ahora, ¿no? Entonces, pero no necesitamos a Cristo, necesitamos un psicólogo, necesitamos un psiquiatra que nos acompañe, un consejero familiar que, que nos oriente, que, que falla a nuestros padres, en que nos equivocamos para reestructurarnos y ser una mejor familia, que no me dan con las babosas. Tenemos una naturaleza caída, tenemos una realidad que se llama pecado, ¿no? Y que sí, y lo estamos viendo, pero como el demonio se metió con ese lenguaje sinuoso, tolerancia, comprensión, interrupción, igualdad, inclusión, todos somos hermanos, vamos caminando juntos. Ay, por favor. Para dar un ejemplo, querido padre, este, Raúl Sánchez, por ejemplo, la infedilidad, ahora ya no se llama infedilidad, ya no es pecado, ahora se llama desliz, canita al aire, un traspié, un aventón, ¿no? Una, una cosa se llama, lo que, ¿cómo es que dice en esta encirca? Una, una relación, se me olvidó el término, pero que es más o menos así, unas, las relaciones, ay, se me olvidó el término que se utiliza, pero lo que estás diciendo tú, eso es, es cierto, entonces, si es un desliz, un traspié, esto, o los muchachos que están fornicando, ¿no? Pero nos vamos a casar, es que estamos jóvenes, pero es que es, eso ya, eso todo el mundo lo hace, ¿no? El marihuanero, el marihuanero, la mía cosa, pues, ya la legalizaron aquí a Estados Unidos, no sé, aquí, si tú sepas, yo estoy viviendo en un pueblo relativamente pequeño, se llama Madil, que es en el Oklahoma, mira, aquí, en cada esquina sin mentirte, cada dos cuadras, cada tres cuadras, hay una tienda de donde viene marihuana, sin mentiras, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque como la, como ya se legalizó, pues, ya no hace daño, para relajar, un relax, es la, la dosis recreativa, estamos en el parque, terminamos de, de almorzar, pues, nos, nos echamos un bareto, hermano, y ahí, bacano, entonces, ahí, es, ese lenguaje, esa manera, que nos van volviendo estúpidos a través de esa droga, ¿no? Y así. Padre Raúl Sánchez, y con respecto a eso, uno de lo que está haciendo el modernismo y el relativismo, es decir, que los padres ya no tenemos derecho a educar a nuestros hijos. Por ejemplo, una cosa que se está dando dentro de la iglesia, pero ¿por qué obligas a tu hijo a bautizarte? Tiene derecho a elegir, él tiene derecho a elegir, ¿por qué lo bautizas de muy chiquito? ¿No? Creo que como padres, nosotros enseñamos la verdad, y si enseñamos la verdad, tenemos que transmitir que la verdad está en el bautismo, ¿no es así? Por ejemplo, esto padre, ¿qué color es? Negro. Negro, negro, sí. Nadie puede venir a decirte que es verde, ¿no? Sí. O largo, sí. Hay cosas que son absolutas, que no, que no se puede cambiar. Entonces, si yo como padre transmito lo mejor para mi hijo, es como cuando le enseño a caminar, ¿no? Primero le enseño a gatear, caminar, yo no le voy a enseñar, pues, que se vaya para atrás, o que se vaya para el abismo, ¿no? Entonces. Pero, pero más aún, lo que estabas diciendo tú, más aún, tú no esperas que tu hijo tenga determinada para que se ponga la vacuna de poliomielitis, o las paperas, o de sanampión, o tú lo vacunas, ¿listo? Exacto. Tú no esperas que tu hijo crezca para ver, ¿quieres verduras, o quieres esta carne con proteína, o quieres estas, estas frutas? No, no. Tú le das lo que le convienes, ¿ah? Exacto. En las vacunas, tú le das lo que, relación irregular, la relación irregular, ya me acordé de las parejas que viven así, relación irregular. Eso. Bueno, entonces, no, tú como padre, así como le das las vacunas, le das la alimentación, le das la ropa adecuada, ¿no? Le das la fe. Pero ahorita que como es la fe, él tiene derecho a mirar qué fe escoge, de lo que crezca, para decir, si se bautiza o no se bautiza, de lo que crezca, para decir, es católico, protestante, musulmán, o se va de de Bonzo al Himalaya. Entonces, no. Si fuera un partido político. Sí, sí, no es así, no señor, yo soy responsable de mi hijo, usted ha estado, no me va a decir cómo educar a mi hijo, mi hijo necesita las vacunas, mi hijo necesita determinada ropa, mi hijo necesita determinada educación, y mi hijo necesita determinada vida espiritual, que se la voy a dar. Y es Cristo Jesús, dentro de la iglesia católica. Punto. A mí no me da con lenguajes estúpidos, con cuestiones que son eufemísticas, que son irracionales. No. Cuando uno tiene esta sólida cultura, esa sólida, que solvencia, no cristiana, en el suaber, no nos dejamos confundir. Y qué bueno, te felicito por, por este programa que tú tienes, ¿no? Que ya llevas bastante tiempo en esto llevando la sana doctrina, una sencilla enseñanza al pueblo de Dios, lo has venido catequizando, lo has venido ilustrando a través de diferentes temas, diferentes personas que han pasado por tu canal, y qué bueno que este, que este poquito que estamos aportando aquí, pues, haga precisamente otro, otro aporte más para la solidificación, conciliación de, de la vida, la formación espiritual y de fe, de, de, de tu audiencia. Entonces, yo creo que este tema, creo que es, es relevante, y creo que va a servir a, a la gente que te observe y te escucha. Bien, padre Raúl Sánchez, agradecemos por habernos dado esta catequesis muy importante para estos tiempos. Algunas palabras finales. Bueno, simplemente esperando que la gente siga apoyando el canal de, de Manuel, Semillas de Fe, y sigan orando por el, este apostolado que, que él tiene, y que también me tengan en, en sus oraciones para seguir en vía sacerdotal, que gracias a Dios, pues, creo que, que está, está bien, está bien fundamentada en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Bien, padre Raúl Sánchez, muchas gracias, y también vamos a estar en oración por su apostolado y su ministerio, y también, y terminamos con la bendición, padre Raúl, ¿le parece? Claro que sí, Manuel. El Señor Todopoderoso, los bendiga, derrame su gracia y su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, padre Raúl, muchas gracias, y a ustedes, queridos hermanos de Semillas de Fe, no duden en compartir este video para que el mensaje llegue a más personas. Que Dios me los bendiga. Gracias.